La Senda Peatonal Pareciera normal transgredir las normas Sacar ventaja en situaciones de poder Vamos a patear el tablero Que nos guíe el principio de vernos, mirarnos, ayudarnos Que nos mueva la solidaridad Porque somos personas Y convivimos con personas Porque somos gente común En acciones extraordinarias Anormales Todos podemos ser Que nos guíe el principio de vernos